Podemos en ver quién tiene o quién se debe ocupar o si me corresponde o no me corresponde o si tengo que apoyar o no tengo que apoyar y a nosotros lo que nos gustaría es que la SG20 se comunicara con los polígonos como no puede ser de otra manera porque entendemos que no puede ser de otra manera. Pero imaginaros lo que es trabajar hoy con 5 megas o con 10 megas, que es lo máximo que llega a este polígono. Cuando normalmente una empresa está trabajando entre 100 megas, imaginaros si hay que mandar un archivo grande imaginaros si hay que trabajar en remoto, que hoy se trabaja en la nube prácticamente todo lo que eso supone pues que las empresas de los polígonos puedan acceder a esos servicios porque no se puede contratar un servicio en la novia porque no se puede trabajar con él, simplemente porque no hay línea, no hay ancho de banda para ello. Entonces estamos en esa reivindicación. Pero bueno, hoy hemos venido a hablar de los ambientadores. He dicho algo que es muy coherente, que es de sentido común y evidentemente desde la Junta de Castilla y León con independencia de que estos polígonos no son de competencia porque no son de propiedad de la Junta pero sí que voy a intentar con el consejero de Fomento y Medio Ambiente y hablar con las distintas operadoras de telefonía para ver qué problema tienen porque yo es que entiendo que deberían de poner, lo necesitan todas las industrias de Castilla y León y donde hay unas cuantas, creo que es lo necesario. Entonces me comprometo a hablar con el consejero para ver si con las compañías telefónicas no sé qué problema tienen para poner, extender aquí la fibra, cuando ya se está extendiendo prácticamente por muchos sitios y ahora mismo yo creo que es que les saldría rentable extender la fibra. Yo me entiendo, o sea que yo creo que esto voy a intentar, porque además es un objetivo del plan de industrialización de Castilla y León hombre, uno de los objetivos para que haya industrias es que existan las autovías de las telecomunicaciones.